Bienvenidos, bienvenidos, un placer saludarlos desde Atlanta, Georgia. Me encuentro con Mr. Vinnie Vincent el día de hoy en esta Atlanta Kiss Expo. Un placer saludarlos. Un placer, Vinnie, ¿cómo estás? Me siento fantástico. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, te amo todos. Y mi corazón está llorando con mucho amor a todos. Muchas gracias por tenerme. Gracias. ¿Tienes planos para el futuro de la próxima música? ¿Tienes planos para el futuro de la próxima música? Sí, planos para la próxima música. Sí, sí. Tengo un archivo de Vinnie Vincent, que son todas las canciones de Kiss que escribimos durante los años. Las canciones de Vinnie Vincent de la Invasion que nunca salieron con Rob Fleischman. Todas las canciones de la antigüedad de la televisión que escribí para Johnny Love Chachi. Oh, sí. Sí, la canción de la televisión. Sí, la canción de la televisión. Sí, la canción de la televisión es 15 años. Y mi banda, ya. Esa son en una seta de bocías. Los talleres. Los talleres. Los talleres. Los talleres. Los talleres. Como cuando yo y Gene y yo escribimos. Los talleres de la canción. Siempre tenía mi grabación. Sí. Con los alaos de Paul y yo escribiendo. Los talleres de la canción. Realmente? Unholy Unholy Yeah But the songwriting tapes, hey, play this No, I don't like that No, oh, that's good, play that So you'd hear all of that on the tape And people can hear how all of that began Excelente, that's perfect Nos platica de unos archivos, un box set Que tendrá material de cuando estaban componiendo Varios temas claves de Kiss Material de él, como Billy Decentivation Y mucho más, Billy, thank you very much Thank you, my pleasure Can you say hello to Monterrey, Mexico Classic 106.9 Radiografia Yes Mexico, just Mexico Yeah, I love you Mexico, thank you so much And Classic 106.9 Ferruñes con Vinnie, Vincent Thank you everybody, I love you, thanks so much God bless you